Hola, buenas tardes, muchas muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, esto de las encuestas se empieza a calentar con rumbo al Estado de México. Todavía no tienen candidatos, algunos de los partidos todavía no están decididos y determinados quienes van a estar o quienes van a ser. Pero las encuestas, impresionantes, impactantes. Pareciera como que algo está sucediendo, desde Guadalajara, saludos, Nino. Algo está sucediendo en cuanto a las encuestas porque, pues, alguien le está haciendo el trabajo, alguien le está haciendo el favor a Morena. Este, ¿qué es lo que pasa? El PRI tiene al predito, pues sí, tiene al predito. Jorge Palacio, Nino, ¿qué tal? Pero, ¿qué sucede en las encuestas que acaba de sacar el periódico El Economista el día de hoy? En verdad, se preocupa uno, se angustia uno. Saludos desde Monterrey, Nino. Este, Roberto Villaseñor también ya está con nosotros. Pan, primer lugar con 18 puntos. Increíble, increíble. Armando Mayorga, este, Roberto, Jorge. Pues, ¿qué pasó? Pan, 18 puntos en primer lugar. Nini también ya está aquí con nosotros. Jorge, ya te conectaste a Periscope. Ya, ya estoy en Periscope, ya estoy en Periscope. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando decimos PRI, perdón, PAN, 19 puntos, Morena, 16 puntos, PRI, 13 puntos, PRD, 8 puntos. PRI al tercer lugar. Está increíble, increíble. ¿Qué está sucediendo? ¿O qué está pasando? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? O Peña está trabajando para Morena, o Peña está trabajando para López Obrador. Imagínense, saludos desde Tampico. Ya estoy de este lado, ya me pasé a Periscope. Gracias, gracias. Este, yo estoy impactado porque que el pan esté en primer lugar, bueno, pues, está bien. Maravilloso. Pero que Morena haya rebasado al PRI, como que, yo creo que o se ponen las pilas en el Estado de México, o van a tener una sorpresa. Porque si va hacia arriba el pan sin candidato, pues algo grande está por suceder. Porque Morena, con 16 puntos, y estamos hablando de que Pelmazo no va a ganar el Estado de México, es lo que dicen. Tus previsiones, no, no son mías. Esta encuesta la puedes encontrar en El Economista del día de hoy. No, no son previsiones mías, ¿eh? Acuérdate que las previsiones de alguien que te diga o te invente algunos números, esas no son válidas. Esta sí porque tiene metodología. Yo no sé hacer la metodología. Yo nada más estaría calculando así como a ojo de buen cubero, pero realmente me equivocaría siempre. Pero en verdad, en verdad, no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. Perdón. Porque ya están desenamoradas aquí. Ay, no digas eso. Este, Héctor Castañeda, Sergio René también. ¡Salúdame, Nino! Sergio René, ya te saludé. Aquí estamos sin falta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, algo grande está por suceder. Bueno, pues seguramente que pareciera... Es que yo siento a Peña que le está haciendo el trabajo a Morena. Yo escucho a Morena con su mismo discurso, su mismo spot de siempre del peje, del observador, de que la mafia y que no tienen llenadera y todo eso. Pero es el mismo y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Si el PRI pierde, sería histórico. Porque tiene ochenta y tantos años en la ciudad, en el Estado de México. Y además, ¿a dónde se irían todos? Porque recuerdo que está Peña y algunos secretarios que, bueno, pues su único sitio en donde pueden estar seguros o tranquilos es Atlacomulco o el Estado de México. Pero yo ya la veo complicada. ¡Hablo presidente! Bueno, pues... Pues mira, ya no quiero decir nada porque ya parece como que... Pues como que algo va a suceder y algo está pasando y algo está aconteciendo, pero los periodistas no se quieren poner las pilas y están con que el gasolinazo y están con que... Este... Ellos no graban las llamadas. O sea, no salen de lo mismo y los otros van avanzando porque lo único que están es cachando todo lo que les dan. Es como un país, el Estado de México, 15 millones de gente. Un megachingo, dicen. Bueno. Pero, a ver lo de la megamarcha. Brindan, dígense, está blindada esta megamarcha. Están ahorita auspiciando todo esto. La señora Wallace, está Alejandro Martí, está Marielena Moreira. Todos ellos están diciendo que no, que esta megamarcha es en apoyo al PRI. No, que es en apoyo al presidente para que tenga, bueno, pues una gran fuerza para enfrentarse a Trump. O, por el otro lado, o que es una megamarcha, pero del país, del primero México. Nadie se pone de acuerdo. Pero esta megamarcha pareciera como que se la están haciendo. Estefany, ¿cómo estás? ¡Ay, desde Tulum! Eso lo hacen para que me muera yo de la envidia. Que tengan huevos. Esa megamarcha no tiene sentido. Ratabala, ¿qué estará tramando? No, Ratabala está ya a un lado. Ese ya déjalo a un lado porque realmente no está en la jugada. No está en las encuestas. Fíjate, en las encuestas viene López Obrador, Osorio, Margarita y Mancera. Y Ricardo Anaya son los que vienen en las encuestas como personas. Entonces, Ratabala como que a la goma. A la goma, a la goma Ratabala. A Ratabala ya, pues hay que Tony Gally lo mantenga durante los próximos dos años allá en Puebla. Y que se roben lo que puedan a través de Diódoro Carrasco porque es lo único que van a poder hacer. Pero regresando nuevamente a esto de las encuestas y a esto de que serán ciertas o no serán ciertas. Recordemos que las últimas han estado equivocándose constantemente. ¡Ay, hola! Me encantó lo que pusieron. Más tarde, el ratarranking. ¡El ratarranking! ¡Eso se me había ocurrido! Imagínate quién es el más rata. A Osorio y a Chón le deberían de reportar su país china. A Morena sí tiene muchas posibilidades de ganar y no. Es que parece mentira, pero algo está sucediendo que no doy crédito. No doy crédito, que esté subiendo sin hacer nada. Mándame un abrazo. Sin arrimón y no. ¡Sin arrimón! ¡Sin arrimón! ¿Por qué está subiendo Morena? Saludos desde Morelia, Alejandro. Está subiendo Morena porque Peña pues está... Yo lo veo como con muchos titubeos. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Saludos, Nino. Yo lo siento indeciso, lo siento inseguro. Lo del gasolinazo está resultando en contra del sistema del PRI. Es que el gasolinazo viene a reventarlos el día primero de enero. Si ellos hubieran esperado a que pasara esta elección del Estado de México después del 4 de junio, nos la aplican y ya, bueno, pues nos aguantamos y a llorar, ¿no? Pero ahorita todavía nos están amenazando del siguiente... Es el voto de castigo al PRI. Es el voto de castigo al PRI. Eso es lo que está pasando. Voto de castigo. Esa es la palabra. No está ganando Morena. Están castigando al PRI. La gente está enojada por eso ahora la gente va a votar por López Obrador. Peña está recibiendo a los repatriados. Fue a ver a todo esto de los indocumentados. Llegaron 135 y uno a mí me dejó sorprendido. Uno que dijo, este... Bueno, ese... No me acuerdo cómo se llama. Creo que Federico. Y dice, yo hace 26 años me fui a los Estados Unidos. Hace 26 años. Hace 26 años de indocumentado. Durante 26 años asalto de mata. Tengo esposa y cuatro hijos que tuve que dejar porque ahora que me atraparon y me regresaron a México, pues ya seguramente no los volveré a ver en mucho tiempo. ¿Qué pasó con este hombre? Él estaba platicando el día de ayer a los reporteros que cuando lo detuvieron, lo aprendieron, es que para sacar una licencia. Pero imagínese, yo también lo hubiera hecho. Después de 26 años digo, bueno, pues ya casi soy más gringo que los gringos. Va, se presenta para sacar la licencia y vas para adentro. 26 años y no arregló los papeles. Es que no es tan fácil. Mira, yo creo que le das vueltas y vueltas y vueltas. Yo tengo unos amigos que se fueron a vivir a los Estados Unidos de indocumentados. Bueno, se fue el primero. Se fue Armando primero y después ya fue su papá, después uno de sus hermanos. Y los fue arreglando los papeles, pero con el paso del tiempo. O sea, no fue tan rápido. Ahora, este 26 años, pues por alguna causa no lo pudo hacer. A lo mejor tenía antecedentes penales o lo que tú quieras. Pero 26 años y tuvo que dejar ahora a su esposa y a sus hijos. Cuatro hijos. Pero a él lo detuvieron mientras Obama era el presidente. No lo detuvieron ahora con Trump. Y bueno, pues ya llegó aquí, estuvo esposado. Pero recuerden que son como criminales. Ellos criminalizan a los migrantes. Si por eso fueran todos serían legales, ¿no? Ese señor se la peló, sí, pues eso sí. Pero a mí me dio mucha pena escucharlo y verlo. Y bueno, pues decir todo eso, ¿no? El güey de Peña acabó con la tradición y capacidad del priista. Aparte también la corrupción. Ya, 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 ya. De veras se rebasó todo esto. Pero lo de la mega marcha. Bueno, ¿qué va a pasar este día 12 a las 12? Pues se van a reunir en el auditorio. De ahí van hacia el ángel de la independencia. Cuando lleguen al ángel de la independencia, en ese momento cantan el himno nacional y se disuelve la marcha. No estoy seguro de qué pueda pasar. Pero con alguien que grite en contra de Peña va a ser un problema. Porque yo no sé, mire, primero dijeron que eran 40 agrupaciones o asociaciones. Ahora ya están en 60 y tantas. Arne fue a la Cámara de Diputados a exigir que devuelvan el bono navideño a las ratotas. Sí, pero a ver, lo de la marcha a mí me tiene preocupado. Puede suceder muchas cosas. No sé por qué se les ocurrió sacar una mega marcha en apoyo. Pues no sé si al gobierno, si a Peña o en contra de Trump o para demostrarle a Trump que los mexicanos estamos unidos. No sé. Hay tantas razones. Mira, me puse a leer lo que decía Martín, lo que decía la Wallace, lo que decía la Moreira. Pero, pues, sí, es que es el momento de que salgamos para que se den cuenta que estamos unidos. Hoy juega México contra Islandia. Cuidado, ¿eh? Porque Las Vegas ya no es como antes. A ver, antes se decía que era una ciudad santuario. Ahorita ya no. Entonces, con que te digan tu ID y no tengas cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. De veras, de veras, de veras, de veras. Como que es preocupante. Ahora, ir a jugar contra Islandia, con todo respeto, lo único que sé de Islandia es que no hay hormigas. ¿Se acuerda cuando sacaron lo de Islandia y dijeron, es el único país en el mundo que no hay hormigas? Por eso se me quedó grabado. Pero no tienen ni un millón de habitantes, ¿no? Son muy pocos los habitantes. Para acabar pronto, pero, este, ¿qué caso en ir a jugar con Islandia? ¿Por qué no vamos a jugar? Pues con otro país, no hacer menos a Islandia. Pero, ching, si estamos en el fogueo, en el entrenamiento y vamos a Las Vegas a levantar dinero y a levantar dólares, pues por lo menos queremos un buen espectáculo, ¿no? Claudia, hoy es mi cumple, Nino, Claudia Olmos. Un beso, muchas felicidades, Claudia. Muchas, muchas felicidades. Alicia Cerfé acaba de compartir, este, Pilar Ponzanelli. Por eso ese partido es chaquetero, Nino. Sí, es que yo no sé, te veo, sé. No sé por qué tenemos que jugar con Islandia. Tenemos que estarnos preparando para otra cosa, pero bueno. Ya está lo de la mega marcha. Esta es, recuerda usted, es el domingo 12, a las 12 en el auditorio. Todos de blanco, rumbo al ángel de la independencia, cantan el himno nacional y se disuelven la marcha. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo vivo en California y ya ando pasando aceite, Nino. Sí, de veras, qué pena. Qué pena, qué pena, porque estás sufriendo y nosotros a lo mejor no entendemos o no comprendemos lo que se está pasando. Bueno, Pilar, este, Baja California se vende. No, no, que estás fregado. Nino, estarás en la marcha, no. Mira, lo he pensado 25 veces. Yo tengo deseos, pero de repente me pongo a pensar, van, es que puede ir todo mundo. Y con uno que grite y los otros se sigan, esto es así como, pues este, con un grito se pueden soltar otros gritos y no sé si vale la pena. Estás pasando aceite porque tiene chorrillo. Dicen, no creo que vayan acarreados a esa marcha. No, quién sabe, quién sabe. Mira, no es que sean acarreados, pero los que no son acarreados pueden, pues, echar a perder la marcha, la mega marcha. Bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo de una mega marcha, todos de blanco, y yo estaba en el grupo Radio Centro. Nosotros con tres helicópteros íbamos transmitiendo toda la mega marcha en blanco, este, toda la gente de blanco, porque estábamos en contra de la inseguridad. Ya, terminó la mega marcha, no pasó absolutamente nada, y entonces salió López Obrador. ¡Ah, por los perrúres! ¡Los perrúres! Descalificándola, ¿no? ¿Para qué sirvió? Para nada. Para nada, para nada. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Pilar Ponzanelli, ya está aquí con nosotros, te asumió. Paco Ángeles, saludos, Paco. Ojalá se les voltee Nino contra ese gobierno corrupto. Sí, van a ir reventadores. Es que esa es la bronca. Es un riesgo innecesario. Ahorita lo que necesitamos es estar unidos y no peleados. Fíjate, sale otra vez, ahí seguimos con la llamada telefónica esa que ya me tiene a mí, en verdad. Ya, ya, en permo. Otra vez sale Eduardo Sánchez a decir, nosotros no grabamos las llamadas del presidente. Y esto le da seguridad a todos los mandatarios del mundo que cuando hablen con el presidente Peña, no los grabamos mal. Es que tenemos que grabar todas las llamadas, pero no por seguridad, no por exhibirlos, no por confrontarnos, sino únicamente para saber exactamente qué sucedió, qué pasó, qué aconteció. Cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Esto es una obligación. Pero Eduardo, yo creo que tú no le entiendes a esto y por eso no están grabando las llamadas. Pero también puede ser otra cosa. Que no quieran decir que grabaron la llamada porque pasó algo que les avergüenza. Eso sí. Yo no sé por qué, pero a veces me pongo a pensar, no será otra cosa lo que sucedió ahí. Hizo una parodia donde Travolta, donde favorece la imagen de Peña. Aguántame el corte. Ay, aguántame. Esa está buena, esa era bien. Pero, a ver, ¿tú crees la marcha es para darle huevos a Peña que no tiene...? Pero, a ver, si no va a ir a ver a Trump, hoy Luis de Garay parecía más el presidente de la República. Tenía cita con el secretario de Estado, había estado con la colombiana, con la canciller. Se está moviendo por todos lados. Y después le preguntaron por Peña y dijo, no, ahorita no, Peña no viene. Entonces, ¿quién es el presidente? Luis de Garay. Porque daba conferencias en inglés, y en un muy buen inglés, ¿eh? Se lo entendía perfectamente, no titudiante, no nada, y también improvisando, ¿eh? O sea, tiene esas ventajas. Que no va a ser presidente, no va a ser presidente porque no tiene el carisma, porque le faltan... No sé qué le falta, pero no lo creo que vaya a ser el presidente. Ni bueno, en las encuestas no aparece. Pero, ahora que estamos hablando de otras personas, pues, este... A mí me preocupa mucho lo de los mandatarios, porque los mandatarios sepan que México juega limpio, y que cuando hablen por teléfono con el presidente, nunca jamás grabaremos. Pues debemos de grabar, Eduardo, debemos de grabar. Sácate del cerebro esa barbaridad. Ahora, hay un diputado, Royer, que propone 2% de impuesto a las remesas. Hoy, el Consejo Coordinador Empresarial salió y dijo, no, nosotros no lo aceptamos, y eso no puede ser, y no se va a dar. Peña no tiene remedio, la vida era buena para la unidad del país. Bueno, eso sería excelente. Vamos a un corte y regresamos a usted, ¿qué opina? Ah, eso me gustó. Llevamos Tomás a la marcha para Peña. ¡No! Aquí en Estados Unidos ratifican a Jack Sessions, que a un racista más... Bueno, quizás. Pero, a ver, regresando a tus vistos, de veras, de veras, a mí lo que me preocupa es de que ese 2% sí nos lo van a aplicar. ¿Habrá ovnis en la marcha? Yo creo que sí. Está chingón tu traje, pues qué bueno que te gustó. Qué bueno. Me viste así para no verme tan fregadón. Pero, a ver, el 2% salió a la Coparmex a decir que no se puede. Es muy sencillo. Invítame a usar al próximo Periscope. Es muy sencillo. Ezequiel también está con nosotros. Tú llegas a, no sé, a una farmacia, a un centro comercial, a una tienda, a un súper, y dices, oye, quiero mandar 500 dólares a México. Sí, perfecto. Te voy a cargar el 2%. No, pues, ¿cómo? Sí, puede ser el 2% un impuesto que te tengo que cargar. Si no aceptas, pues no se va tu dinero. Entonces, yo creo que eso va a ser un desastre. Ese 2% dice, te ves bien, la corbata, qué bueno que te gustó. Este, a Juanchía también, no, ya, ¿qué pasó? Mancera, que recibe deportados. Nina, estás increíble, me haces el día. Hasta ahora un Periscope, mi programa al que fui yo, cansadísimo, todas. Ese programa duró 11 horas con 50, 11 horas? Sí, 11 horas con 50 minutos. Es el programa más largo de la televisión, del mundo, del mundo, porque lo único que hay más grande son los maratones. Eso no cuenta. Pero 11 horas con 50 minutos, yo me hacía pipí, no podía irme a hacer pipí, porque no podía dejar el programa. Pero imagínate, yo estaba así, ya así, de a pierna cruzada. Pero quemando en el dinero a otro país, y después a México. No mames, aún me acuerdo, Nino, de eso. Iba en la secundaria, Nino, cuando hiciste el programa. Salí con cara de zombi esa vez, Nino, por tu culpa, porque me quedé toda la noche. ¡Yo estaba ahí! ¿Tú estabas ahí cuando dice la señora? A mí me violó un extraterrestre, puta. Bueno, se cimbró Televisa, así se cimbró Televisa. ¿Qué pasó, señora? Sí, íbamos bien. Yo iba en primero de prepa, Nino. Sí, ja, 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 ya me acordé, yo fui a San Ángel. Bueno, qué barbaridad. Ja, 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 adiós, dos por ciento de impuesto y nos lo van a aplicar. ¿Qué recuerdos, Nino? Hace falta en tele abierta. Sí, pero no me contratan. ¿Día para qué? ¿Día para qué lloro? Lucero, hola, Nino. Luis César también ya está con nosotros. Este, la violó un extraterrestre porque nadie la pelaba. No, fue peor. Espérate, cuando dijo, a mí me violó un extraterrestre, era como seis y media. Yo tenía que entregar a las siete de la mañana, la transmisión a Guillermo Ortega Ruiz, que era el noticiario. Y este, y dije, puta, ¿cómo? ¿La violó un extraterrestre? Bueno, está bien. Y ahí está mi esposo. A él le consta. Y se levanta el cornuto este y dice, sí, la violó un extraterrestre. Ay, no. Gracias, Nino, por esos programas. Estaba bien fea la señora. Bueno, pero violada por un extraterrestre se hizo muy famosa, ¿no? Este, allá, ya no, ya no me sigan. Ya no puedo platicar en serio. Digo, ya me hicieron recordar todo eso. Y de verdad es que era como chusco, porque si esta señora a las tres de la mañana hubiera dicho que la violó un extraterrestre, eso hubiera sido un programa normal, no hubiera sido un programa de once horas y cincuenta minutos. Cuando fueron a revisar que no hubiera ediciones y que realmente fuera de esa, de esa dimensión del programa, de once horas con cincuenta minutos, se notó que no había ediciones, lo revisaron, y dijeron, no, va, este es el programa más largo que se ha hecho en la televisión en el mundo. Pero por la señora esa, no, si no, jamás ni pensaron en un programa tan largo. Se despierta don Emilio Azcárraga y entonces dice, ay caramba, este, ¿por qué está Nino? Debería estar Guillermo Ortega Ruiz. No, no, eso fue así como fatal, ¿no? Porque podía haber dicho, ¡córtenlo! Y que entre el noticiario. Dije, déjenlo, 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 estamos haciendo historia, el programa está convirtiendo en el programa más largo. Don Emilio tenía un colmillote, pero fuerte, ¿eh? Rodolfo Moreno, el saludo es Nino desde San Antonio. Ay, bueno, ese Valderraba no siempre andaba así, sin barro, Nino. No, y sigue sin barro, está en 620, la estación 620. Tenías cabello, Nino, sí, como así, como vechinito, y ahí también, ya puros huecos, te la ripaste, Nino, esa vez. Pues, no me la ripé, pero puti, de que me hacía pipí, me hacía pipí, un poquito más y no llego. No, no, bueno, ya, adiós, adiós, adiós ese programa. Este, oiga, les platico, no habrá tropas de Estados Unidos en México, eso dice la presidencia. Manejaste muy chingo en ese programa. Ay, qué bueno que te gustó, qué bueno, qué bueno que les gustó. Estaba el foro lleno. Es que estaba hasta la madre, así de gente. No, 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 no tienes idea. Y todo mundo metido en el programa, queremos ver con Maussan, ¿cuánto duró? 11 horas 50 minutos. El programa más largo de la televisión mexicana, no del mundo. Es que más de un programa de 11 horas 50 minutos y que estuvieran locos. Estaba de huevos, Nino. Yo estuve ahí, Nino. Ahí está, ahí está. Ya ves. Pero sí, estaba muy emocionante porque la gente empezó a vibrar. ¿Cómo no puede ser? No, no mames, Nino, 11 horas puta, madre. Pero sí, ¿crees que no habrá tropas gringas en México? Regreso a esto, regreso, vamos a esto. A ver, dicen que va a ser, este cuate, se llama John Kelly, y él dice, que es el nuevo secretario, que quiere hacer lo que es el Plan Colombia. A ver, ¿cuál fue el Plan Colombia? El Plan Colombia es que llegaban los estadounidenses con sus helicópteros, llegaban a los aeropuertos de los colombianos, y desde ahí se manejaba toda la operación. Había que acabar con la amapola, aquí la amapola sería pues ir a quemarla. ¿Se acuerda de los 43? Ese camión llevaba amapola para convertirla en heroína allá en Chicago. entonces hay que ir a tirar todo lo que tiene que ver con la amapola, hay que ir a Sinaloa, hay que ir a Durango, hay que ir a Sonora, esto es acabar con todo eso. Pero fíjense que propone también este cuate otra cosa, dice, erradicar los cultivos de amapola, y también las metanfetaminas. Nosotros no somos especialistas en metanfetaminas, cuidado con eso, no, 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 no las tenemos, no las tenemos como los colombianos, yo creo que esa es la gran diferencia. La idea es que la amapola, o la heroína, y la cocaína que viene también de México, o que viene de Colombia, o que viene, porque también hay en Perú, y también hay en Bolivia, y que llega a México, nosotros, antes era así como, pues lugar de paso, ahora ya no, porque se queda mucho aquí en nuestro país. Que no llegue a los Estados Unidos, ah sí, nos jodimos nosotros, no, pues está padre, John Kelly dice, eso es el plan Colombia, que no llegue a los Estados Unidos. O sea, nosotros vamos a hacer el parapeto, y para eso va a estar el muro, para eso va a estar el muro, para que no tengan problemas. De Perú y de Bolivia no son de calidad, no le hacen, mira, en esto de la calidad, cuidado, cuando se veía lo de la coca, había una coca que decían que esta era una coca pura, y esto y eso, y la gente se metía a la otra coca, y decía, pues no está tan buena, pero la sigo comprando. O sea que la de Perú nos mandaron a la horrible, a la horrible Laura. Sí, que chica. Perdón, perdón. Ya, no, no, Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de parar las drogas en nuestro país? ¿Eso fue lo que le dijo Trump a Peña? ¿O qué contestó Peña? Porque, ¿por qué no nos enseñan? No, no, no que nos enseñen, o no, yo no quiero escuchar la entrevista, yo no quiero escuchar la entrevista, pero sí que nos ven, la parte esa que es lo esencial, Peña, ¿qué contestó? Por su conveniencia, ya no quieren drogas sintéticas, yo veo muy difícil que las paren, no, yo creo que va a ser muy sencillo si, si nos ponen a nosotros el parapeto, ¿eh? Ahora, las setas sintéticas, las de diseño, en los antros se han puesto de moda, en los antros mexicanos, tú vas a Acapulco, a Llego, o vienes aquí a México, ahí en Santa Fe, entras al baño, recuerden que en el baño es donde se ven las drogas, ¿por qué? porque no hay cámaras, pero no las vende, no las vende el dueño del negocio, o sea, en el baby-o no las vende el baby-o, porque le clausuran, el tipo que entra a vender las drogas, está ahí haciéndose wey, y de repente se sale, ¿no? Nino, ¿qué drogas se deben de, deberían de ser legales? yo creo que no, yo creo que no, no hacer las legales, no, mira, yo no estoy a favor de que sea la marihuana legal, yo, yo en lo particular, la gente dice que sí, y mira, me he encontrado con muchos problemas cada vez que yo digo que no deberían de legalizar la marihuana para uso lúdico, no la marihuana para uso medicinal, es así, es así, todo el mundo está de acuerdo, pero para uso lúdico, imagínate que todos tenemos hasta la madre, no, 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 además, tú te puedes, esto lo dice Mondragón, Adam Mondragón y Carl, saben muchísimo de esto, dicen, están aquí varios cuates, este, quemando la marihuana, y tú te estás dando el chinazo, ¿qué es el chinazo, Manuel? Pues que con el humo, sientes exactamente los mismos efectos de los que la están fumando, bueno, este, a una historia ligada al dinero parece lavada en España, puta y aparte, es toma de muy, jane, los 70 probaste, no, nunca he probado un churro, nunca me he metido coca, he estado con los que se dedican a, pues, que son cocainómanos, ¿no? Mi cuate Paco Stanley, era mi cuate, pero nunca la entré, nunca la entré, un día, me mandaron este, un kilo de cocaína y casi la, me muero cuando la vi, dije, ¿y eso qué es cocaína? dije, no, ni madre, no, 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 no hay nada, nada, nada que ver, yo sí, churros, pero de sabritas, eso está bueno, yo también churros, pero de sabritas, y coca de eructo, de la coca cola, ¿no? La hija de Poc, si era cocote el Paco, sí, pero él nunca lo negó, no, nunca jamás lo negó, y no se dedicaba a vender droga, porque cada vez que alguien le pedía la regalaba, nunca vendió droga, por eso dicen que era narcotraficante, no es cierto, no es cierto, eso yo lo digo, porque yo lo viví, yo lo vi, que jamás vendía nada, todo lo regalaba, Paco era el que surtía de coca a medio Televisa, ni no sabías eso, yo no sé si le surtía a medio Televisa, pero podía haberle surtido a todo Televisa, porque pues todo el mundo lo iba a ver, en Estados Unidos los ingresos por impuestos provenientes de marihuana han sido muy útiles en algunos estados, bueno, ya California, es un ejemplo, ¿no? California es como la octava economía a nivel mundial, o sea, eso es lo que representa California, mira, yo creo que su producto interno bruto es altísimo, cuando se hablaba de los siete, el G7, y después se invitó al G8 a Rusia, no a la Unión Soviética, Rusia, este decía, bueno, pues porque no hubieran separado mejor a California, que era pues un estado de la Unión Americana, que podía haber sido la séptima, la octava, perdón, surtía también a las edecanes en su oficina, Nino, pinche Pancho Caliente, pinche Paco Caliente, ay, a mí me caía muy bien, a mí me caía, ya sé que, este es muy controversial, unos les caía bien, y otros lo detestaban, es el borregazo con el humo de marihuana, bueno, ahí me dijo este güey el chinazo, Julio César lo está corrigiendo, dice, Nino, Nino, es el borregazo, Betty Macías, un besito, Julio César, yo solo las drogas que conozco, son las de los bancos, puta, como friegan a las siete de la mañana, oiga que su tarjeta no la ha pagado, por eso lo mataron así, Nino, no creo que lo hayan matado por eso, no sé por qué lo mataron, porque no lo sé, pero no por narcotraficante, eso no, eso no, no eran narcotraficantes, en serio, no eran narcotraficantes, tenía un chingo de broncas, con el mundo, sí, eso sí es cierto, lo detestaba Zupatiño Besares, yo creo que lo envidiaba, fija, esa impresión siempre tuve, de que lo envidiaba, de que el éxito de, ¿sabes cuál era el éxito de Paco Stanley? Que decía puras barbaridades, y a la gente, al 50% le caía bien, y al 50% lo odiaba, entonces, ese 50% que le caía bien, era lo que, bueno, pues le hacía que ganara mucho dinero, bueno, ha sucedido algo muy extraño, están en campaña con Pepe Narro, Pepe Narro, es el secretario de salud, se echaba a, ay, ¿qué pasó? Bueno, pues si se la echaba, pues qué bueno que se la echaba, estaba muy bien esa mujer, era muy buen orador, sí, y era muy simpático, se comía las pocas, no, no, no puedo decir eso, porque no me, pero ahorita no aprendió nada de Besares, mándame saludos, no vi, en ese momento recién gobernaba la izquierda, la Ciudad de México, ja, 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 no le saques, generó mucha nota en contra del gobierno de, de Cuauhtémoc Cárdenas, claro, y la inseguridad, y la seamos en los orales también, ¿no? no lo sé, no me hagan decir barbaridad, ni la verdad, Paco tenía muchos enemigos en Televisa, yo creo que muchos envidiosos, sí, mira, el éxito, el éxito de Paco, era eso, que, pues, que no hacía nada, y funcionaba, llegaba, y le hacía cualquier tontería, y la gente, el 50% le aplaudía, y el otro 50% le chiplaba, mira, un día este güey, este, le dijo, háblenle a Nino a su programa, porque hoy es 7 de mayo, y es su cumpleaños, y cumple 69 años, y la gente me habló, porque cumple yo 69 años, el 69 era porque, ya sabes, lo que es el 69, y era una broma de Paco, y no sabes las cantidades de llamados, que me trajo para felicitarme, por mis 69 años, ¿baila el gallinazo? no, no me lo sé, ¿por algo lo corrió a las cargas? no lo sé tampoco, el éxito de Paco, era el gallinazo, ¿qué onda con la hija de Pox en España? no sé si no lo sé, pero bueno, ¿la de Pox? no, ah, pero la hija, hija de Pox, no los hijos de la Bribiesca, ay, son los brigones, 69, ja, ja, por eso lo hizo el güey ese, lava dinero, lavaba dinero, pero, pues a lo mejor, mira, no lo sé, la verdad, hay muchas cosas, que no sé de Paco, contigo que me llevaba bien con él, porque bueno, pues era parte de su secrecia, y de su discrecionalidad, ¿no? de que, si este güey no le mete a la droga, pues por qué le voy a platicar en mi vida, ¿no? lo de Narro te lo platico, ahora que Narro quieren hacerlo presidente, dicen, lo quieren los jóvenes, en caso de que Narro sea presidente, van a ser, la hija de Pox está, Pox está, le guía a tu amigo, sí, me late tu traje, que bueno, este, pero, a ver, que 13 millones de jóvenes van a votar, esto, no, no, esto lo está haciendo Juan Ramón de la Fuente, o Graue, allá en la UNAM, porque dice, fíjate, 13 millones de jóvenes votarían por Narro, porque lo quieren mucho por la UNAM, ay, no digan tanta tontería, mira, hoy sale Narro, junto con Miquel Arreola, y junto con, este, Reyes Baeza, salen, no sé si hayan visto todas las fotografías, salen así, esas fotografías, hoy les tocó cáncer de niños, tienen cáncer de mama, tienen obesidad, hayan de cuenta que son el trío de los tres chiflados, de veras, de veras, yo no puedo creer, que Pepe Narro, el secretario de salud, se preste a eso, ni que la arreola así, porque ese, pues el copeprisa hacía de todo, y Reyes Baeza, pues era gobernador allá en Chihuahua, pero que, que, oiga, no, 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 de veras, de veras, estamos luchando contra el cáncer, este, en los niños, bueno, pues entonces, hablemos de programa, no salgan, no, no, Pepe Narro, además ya la edad no te da para andar haciendo, te ves ridículo, esa es la palabra, y ahora con eso de que se está haciendo campaña para ser presidente de la república, pues no sé, Narro presidente, lo quieren los jóvenes, me muero, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el Estado de México? Josefina ya no va, no va por los 900 millones de pesos que le dieron en el gobierno de Peña, pero que, a lo mejor ese financiamiento que le dieron para su fundación, pues llevaba cola, porque era para que no fuera candidata absolutamente a nada, ni siquiera una sonrisa, ya, y ya, pues ya, ¿qué, qué hago, no? Andrea Puente, hola, este, oye, Nino, ¿conoces a Leonardo Schuegel? Sí, trabajamos juntos, creo que ahora está en Guadalajara, era mi supercuate, cuate, trabajamos juntos en la XCW, eres un galanazo, ese güey es chingo, de veras, pero buenísimo, buenísimo, Leonardo Schuegel, y bueno, pues estábamos en la radio, estábamos en la XCW, en ayuntamiento, y era muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, ese güey le echa mucho a los políticos, locutores de la vieja escuela, yo no siento que sea locutor de la vieja escuela, yo lo veo muy fresco, lo veo muy fresco, hace muchos años que no lo veo en persona, pero cuando veo su programa lo disfruto, oye, este, galán, se va del Trones a Morena, mira, lo de Beltrones, ni empiecen con que va a ser el presidente de la república, te platico rápido, un día estoy con Malio, en Pachuca, y en Pachuca, le digo, ¿cómo vas en las elecciones del 5 de junio? Me dijo, mira, Nino, yo siempre había dicho que de las 12 elecciones iba a ganar 9, pero ya se me empieza a complicar todo, ¿qué te pasa? Héctor Martínez Serrano es locutor de la vieja escuela, pero ese es un locutor, eso era el mejor de XW, el mejor, el mejor era Héctor Martínez Serrano, el mejor, y este, ¿y qué pasó con Malio? Pues cada vez que necesitaba algo, Noemí Martínez, te van a saludar, cada vez que necesitaba dinero Malio, tenía que hablarle al secretario de finanzas, el secretario de finanzas era su empleado, Malio ya se la apeló, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y te voy a decir por qué, y varios más, entonces, Malio hablaba al secretario de finanzas, y el secretario de finanzas le decía, déjame hablar con Lissi de Garay a ver si lo autoriza, no Malio, ¿cómo el secretario de Hacienda tenía que autorizar los fondos para el PRI? Por eso perdieron, por eso perdieron, bueno, cuando él renuncia y se va, pues se fue todo tranquilo, ahora aparece con Cuauhtémoc Cárdenas, con este proyecto, va él, va el jefe Diego, y va también Juan Ramón de la Fuente, van los cuatro caminando, sacan una fotografía, esa fotografía va a todos los periódicos, por lo cual, es una inserción pagada, y yo creo, o quiero suponer, que fue Malio, el que mandó esa fotografía a todos lados, bueno, que si se va a Morena, que si va a ser candidato de esta agrupación, a la que está convocando Cuauhtémoc Cárdenas, puede ser, pero tiene un grave problema, ¿qué pasa con Luis y de Garay? Luis y de Garay los tiene agarrados a todos así, ya sabes de dónde, a todos, porque él maneja el SAT, entonces, te sales, de la línea, y te manda una auditoría, ¿quedó claro? de ahí, de ahí, de donde dice, tiene así agarrados, entonces, el hombre más poderoso de este país, más poderoso que Peña, él es el que toma las decisiones, es el que decide, qué es lo que tiene que pasar, y lo que tiene que suceder, míralo, las últimas 24 horas en Estados Unidos, con la colombiana, con la canciller, después, en la entrevista, con Cooper, en inglés, es un magnífico inglés, y posteriormente, posteriormente, con el secretario de Estado, y todavía lo invita, para que venga a México, y le preguntan, oye, ¿y Peña va a venir a hablar con Trump? no, no, ahorita Peña no viene a hablar con Trump, ya, él toma las decisiones, bueno, este, trae la agenda nacional, son muy íntimos, aparte, sean las decisiones, no, yo no sé, no, no, yo no voy a abrir mi boca, es lo que dijiste, tú lo pusiste, este, ¿supiste de las bolsas negras, con retos humanos, que dejaron en Costa Maloapan? sí, ay no, eso, eso a mí me aterroriza, me aterroriza, ¿por qué? no, es que no salimos de una, y cuando ya estamos metidos en otra, bueno, entonces, Josefina no va, va, este, creo que va a ir José Luis Durán, casi seguro que va a ir José Luis Durán, porque el que sí hizo Jarakiri, fue, este, Ulises Ramírez, él impugnó a Josefina, y al mismo tiempo lo echaron para afuera, porque él es un títere de Ratabala, Ratabala es el que era gobernador de Puebla, ese güey, es el que manejaba a todos los indígenas, entonces yo creo que, ay, están descuartizadas, ni en las carnicerías, del mercado de mi cuadra, ay, no, estuvo horrible eso, dicen que son los marinos, secuestrados, no, dicen que no, fíjate, que yo estaba viendo ahorita la información, y que no, yo creo que con el ADN no es, pero, mira, yo ya tengo tantas dudas, de todo lo que viene apareciendo, esto no viene de las redes, viene de la parte oficial, Atlacomulco, hará que gane, del mazo, está muy difícil, yo creo que del mazo está, está preocupado, eres a toda madre, Nino, este, yo creo que del mazo está preocupado, porque hace seis años hubiera ganado, ahorita quién sabe, si no gana, pero el mazo, automáticamente pierde la presidencia, claro, el mazo, del mazo, y el gasolinazo, puta, de la pregada, no, 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 es así como, una, un coctel molotov, que estalla en cualquier momento, un coctel molotov, eso es, no gana, a huevo, ganará la Juanita, pues, quién sabe, porque mira, no habla, del mazo se la pela, pero espérame, ella no habla, no, no sé si vieron en, en ciudades agualcoyas, que había 50 mil, personas, y apenas empezó a hablar, y hablaba, y hablaba, y la otra, ¿cómo si es la candidata, carajo, que hable, para que, 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 que sí, está enterada, de que va a ser la candidata, y que puede ser la próxima gobernadora, imagínate la de gobernadora, no, que no, 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 me doy, estamos con molla de presión, es muda, pues yo creo que es muda, porque el otro güey, te la deja hablar, y los 500 camiones de morena, imagínate eso, ¿qué pasa, cuando dicen, 6 y medio millones de pesos, con 500 camiones, de morena, que llegaron, a ciudades agualcoyas, pero, pues, de autobuses, son 6 y medio millones de pesos, ponle, ¿cuánto a los acarregados de Aquinientón? ¿te gusta de Aquinientón? Es que, no hay a quien ir, en el Estado de México, de veros, de veros, de veros, de veros, no hay a quien ir, bueno, entonces, va Delfina, va José Luis Durán, y va a ir Juan Cepeda, ¿no? No veo otra, serán ya los votantes de morena, quien, Martín Pompó, Martín Juárez, ya también está con nosotros, bueno, pues, Ratabala, sin chance, Ratabala ya no aparece en las encuestas, afortunadamente, ya, hay que lo mantenga Tony Galí, ya, ya, adiós, qué friega para Puebla, tener gobernadores tan malos, y tan ratas, fíjese que el día de hoy aparece, yo lo voy a tener en un ratito más, en mi, métanse a Sin Embargo, a Sin Embargo, sí, Sin Embargo viene, lo de los 35 mil millones de pesos, que está volando, este, Ratabala, Rafael Moreno Valle, yo, lo estoy sacando, de ahí de Sin Embargo, para meterlo en mi, en mi cuenta, de, arroba canunino, en una media hora lo tengo, en una media hora lo tengo, nada más es pasar, pero, la información viene de Sin Embargo, por si ustedes lo quieren ver, ahí lo tienen, y este, Sin Embargo punto com, eh, unidad nacional, bueno, pues, esto es lo del desfile, no grabamos llamadas, narro presidente, bueno, ya me voy, ya me voy, hay, hay un artículo maravilloso, de, de un cacique, ay, no, no, este, este artículo, pues yo creo que es la crónica, dice, el legado del PAN, las alcaldías con mayores facultades, y autonomía presupuestal, ¿quién es este güey? Jorge Romero, Jorge Romero, la rata, que lleva nueve años gobernando Benito Juárez, recordemos que los primeros tres años, los, ay, no, ya lleva más, no, pues son tres del, sí, los primeros tres años puso a Mario Palacios, cuando era novio de Mariana, Gómez del Campo, para, para andar con Margarita Zabala, que era su tía, y entonces él estaba muy contento, un pobre diablo, muerto de hambre arribista, y bueno, pues eso es lo que hizo, rata robando, no mames, cómo le haces, yo tampoco sé, nueve años, fíjate, tres años puso a Mario Palacios, Mario Palacios es el dueño del restaurante Mazurca, que lo único que hacía era firmar los cheques, los otros tres años él fue, Laberito Juárez está de la pregada, sí, por esta rata, y después estuvo él, Jorge Romero, y los últimos tres años, ahorita, actualmente está Cristian Von Roerich, pero en el periódico, ese es un artículo de este güey, dice, legado del PAN, alcaldías con mayores facultades y autonomía presupuestal, Jorge Romero, lo lees en la crónica y dices, ¿cómo esta rata? Ay, no, no, le doy, ya, adiós, adiós, ya, este, ya le platiqué todo, sí, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ay, lo de Margarita Zavala, mire, hay una cosa que, ahí me da como pena y tristeza, ayer se reunió Margarita Zavala, con los ex gobernadores del PAN, para platicar de sus experiencias, y en qué pueden aportar, para que cuando ella sea candidata a la presidencia de la república, las pueda utilizar, me dijo que en el senado manejan un chingo de lana, sí, y además todos los, no, ahí el Emilio Gamboa reparte, pero para todos lados, este, fíjate, entonces, está la foto, una, un piecito de foto, y es una foto perdida en los periódicos, o sea, ya no es Margarita Zavala, la importante, la que estaba, pues, compitiendo por el primer lugar en las encuestas, yo la siento como que, ya la reducó, como que hubo una reducción en su imagen, no sé si a raíz de su operación, que estuvo como 20 días fuera de los medios, y posteriormente regresó, pero yo la veo así, no sé, ya no la veo como antes, ya no la veo como antes, no la veo emocionada, no la veo comprometida, no la veo como Ivona Ortega, que puta, esa está gruesa, Ivona Ortega cuando me dijo, yo quiero ser presidenta, porque voy a ser presidenta, hija de su madre, lo decía con una vitalidad, y lo está diciendo en todos lados, quien la invite a su programa, lo primero que le dice, va a ser candidata, no, yo no voy a ser candidata, yo voy a ser la presidenta, aunque Enrique Ochoa pegue de gritos, ya estamos en un desmadre, votemos por Luis Miguel, ¿sí? ¿No ves a la candidata en Canal 2? ¡Ja, ja, ja! Eso yo creo que lo hicieron por aquí, Larry Clinton, y mira, pues no les funcionó, si va bien Ivón, sin el PRI, no, con todo y el PRI, es la que dice, es bien, está fuerte eso que dijiste, entonces una mujer gane la presidencia, ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no? Nada más dime por qué no, ¿por qué? Entonces tiene que ser siempre un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, yo creo que no, yo, a ver, siempre se decía, no, pero es que las mujeres, no, que gane el, que realmente, pues, tenga el conocimiento, mira, hemos tenido puras, este, este, ¿qué te podría decir? Pues, puros candidatos así, balinazos, y son los que terminan ganando, pero después de ver lo que se dio en los Estados Unidos, a nosotros nos ha ido bien, ¿qué pasaba cuando les preguntaban a las personas, por quién vas a votar, por Hillary, o vas a votar por, este, Donald, no, por ninguno, porque, ay, se me hacen pésimos los dos, los estadounidenses, también hay viejas en la política, no mames, creo que irá, José, Mif, Mif es bueno, Mif es bueno, quién sabe, ahí, ahí sería un pripan, un prián, un prián, porque se lleva bien con los fritas, se lleva bien con los panitos, este, claro, bueno, ya me voy, ya me voy, en verdad, muchas gracias, le quiero agradecer, al colegio Kipling, que me haya mandado esto, es un anuncio, y dice, nosotros no usamos, tú, este, tu nombre, para conseguir permisos, para nuestra escuela, y esto es en relación, a lo de, el Tomás Jefferson, muchas gracias, no conozco a nadie, en el colegio Kipling, no, no conozco a nadie, pero de veras, les agradezco, que me lo hayan mandado, y con esa notita, nosotros no utilizamos, tu nombre, para los permisos, que, para los permisos, para llevar a cabo, sacar adelante nuestra escuela, pero el Tomás Jefferson, pues ya sabe usted, este, Eduardo Muñoz, Janine Bloom, Ramón Carvajal, que es un truán, Paulino Lavarrieta, que hayan usado mi nombre, pero en fin, muchas gracias, a Herubiel Ávila, por ayudarme, por apoyarme, porque no se vale, que estos, este, changanos hayan hecho eso, y en verdad, yo no, no alcanzo a comprender, que Janine Bloom, ponga un mal ejemplo, en el Tomás Jefferson, de que hayan utilizado, el nombre de una persona, para conseguir permisos, por abajo del agua, no se vale, y más, en una escuela, más en un colegio privado, más en un colegio particular, más en un colegio, pues tan importante, como era el Tomás Jefferson, y que a mí me ha dejado, en verdad, empadado, no puedo dar crédito, y además, le agradezco al Kipling, que me haya mandado este, mensaje, de nosotros, no utilizamos tu nombre, la demandaste, no puedo demandarla, ¿cómo comprobo, que usaron mi nombre? digo, cuando me enteré, que habían usado mi nombre, y fui a ver a las autoridades, me dijeron, que no eres el dueño del colegio, no, 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 tenían que decir, que yo era accionista, y dueño del colegio, ¿puedo usar tu nombre, para entrar a un table, no, pues puedes usar mi nombre, para todo, pues ya después, de que lo hicieron, estas ratas ahí, de Tomás, pero son no priegues, de veras, me da mucha rabia, me da mucha rabia, además ella decía, le digo, oye, pero es que mira, no se vale lo que hiciste, Yanis, yo soy maestra, no entiendo, yo soy maestra, no entiendo, no, no entiende, porque se hizo, sonza, pero no, que se hayan, usado mi nombre, y que hayan robado mi nombre, para, para, ¿sabes qué? yo creo que, para conseguir, que no les sobraran mordir, eso es lo más seguro, eso es lo más seguro, entonces, hicieron creer, que yo era, el dueño del colegio, o el accionista del colegio, ahora, yo niño, eres incluyente, si fuera yo incluyente, lo hubiera yo usado para mí, no para que otros güeyes, usaran mi nombre, eh, niño es como, el American Express, en el gobierno, es como, el American Express, en el gobierno, maestra, que no entiende, mira nada más, hija de su padre, no, pues no entiende, porque se hizo la Sonsa, pero si entendía, de que me estaba robando, mi imagen, mi nombre, Yolanda, desde Jalisco, eh, firmaré con tu nombre, cuando vaya, ni nada, jajaja, jajaja, no, no se vale, no, ya con el Tomás, siempre, no ha sido más que suficiente, imagínate, que yo soy el dueño del Tomás, y la gringa, esta, diciéndole, eso me dio, para que le dieran los permisos, no, no, bueno, ahí está, Paulino, Lavarrieta, Ramón Carvajal, Janine Blum, y Eduardo Muñoz, a todos los que no conozco menos a Eduardo Muñoz, ese me lo conozco, y no quiero ni conocerlo, cero fotomultas, con una máscara de Nino, ponte la máscara de Nino, y no cobra, no te cobran multas, ya me voy, buenas tardes, muchas, muchas gracias, por haberme acompañado el día de hoy, me despido de usted, mi nombre es Nino Canún, David, adiós, adiós, saludos, saludos, ya, nos vamos, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen miércoles. Gracias, 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 cuídense mucho, muchas gracias en Periscope, de veras, en verdad, muchas, muchas gracias, por haberme acompañado el día de hoy. ¿Te andas tirando? No, ¿qué pasa? Te andan tirando todas el chon, ¿qué pasó? Gracias por compartir, no, gracias por estar conmigo, de veras, de veras, les agradezco mucho, en Periscope, que estén conmigo, y que, bueno, me escuchen, eso ya, eso ya, uy, no tengo, no se tiene con qué pagar, ¿no? Fresas para el Nino, eso, muy elegante Nino, gracias, gracias, ja, 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 bueno, oiga, pues qué bueno que estemos juntos, ojalá, y la marcha de este domingo, no tengamos nada que lamentar, ojalá y sea una mega marcha, en donde, primero México, y México, y México, y México, y no para ir a apoyar a un partido político, para ir a apoyar al presidente, para, no, eso no, eso no, eso no, 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 no estamos ahorita en campaña política, no, la mega marcha debe ser muy cuidada, por estos organizadores, porque si no, este, no, no voy a ir, no voy a ir a la marcha, no, no, es que no sé, de veras, en verdad, no sé, realmente, qué es lo que se necesita, o se requiere, con esta marcha, será, llamar la atención, de Trump, será, mostrar, lo que podemos hacer, los mexicanos unidos, no lo sé, buenas tardes, quieren desviar el tema, que según la marcha, por Trump, ya salió en Televisa, bueno, ahí los de Televisa, sabrán por qué lo ponen, gracias, nos vemos, que estén bien, gracias, escúrate, Nino, sí, gracias, nos vemos, que estén muy bien, muchas, muchas gracias. y, 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 Cuál,